Hola a todos nuestros clientes, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. No se olviden de darle me gusta, comentar, compartir nuestro video y suscribirse a nuestro canal. En el día de hoy les traigo un pendiente de la Virgen de la Caridad del Cobre. Como pueden ver, este pendiente es de oro amarillo, 10 kilates, pesa 2.9 gramos. Si usted desea comprar este producto, el link está en nuestra descripción. El colegio va a dar directo hacia eso. Si usted tiene alguna otra pregunta, no duden en llamarnos al 813-888-8590.